hola qué tal bienvenidos al canal simonoka con mosca hoy día voy a hacer un landjad con un tiento para mi cuchillo nuevo en realidad es nuevo para mí obviamente el cuchillo no es nuevo como comenté en el vídeo de este cuchillo que hemos usado en ebay esta cuerda es cuerda de la cadista 550 la compré en ebay es verde pero con un reflectante el reflectante o sea lo compré con un reflectante porque la idea es que en el caso de que se me caiga en la noche con una linterna el reflectante aparece al tiro fácil de ver y así no pierdo mis cuchillos entonces lo puede hacer hay varios nudos de cómo hacer cuelgas o tientos en los cuchillos a mí me gusta este tipo de nudo y se los voy a mostrar a continuación para hacer una tienta o una cuelga un tiento de este largo más o menos se requiere de cuerda normalmente una a dos veces más el largo de lo que van a hacer por lo tanto tienen que medir bien yo normalmente lo que hago para ese tamaño de tiento es utilizar mi dedo estirado y el otro extremo hacerlo tocar con mi codo y más o menos esa es la cantidad de cuerda que utilizo vos pueden buscar en ebay por paracor 550 en chilenos donde lo venden después de tener su cuerda cortada tienen que hacerla pasar por el orificio para las cuerdas o tientos del cuchillo aquí se le vuelve un poquito difícil la operación especialmente en este cuchillo que tiene el hoyo muy pequeño una vez que ya pasamos la cuerda de paracadista a través del ojo diseñado para ello el nudo es como sigue el lado izquierdo pasa por arriba del lado derecho y luego por abajo y el lado derecho pasa por abajo de esta vuelta y se introduce en este loop que quedó ahí fijamos el nudo a la distancia que queramos del mango va a depender de los gustos de cada uno pero lo más apretado posible para que sea la base de los nudos que le siguen y los nudos que le siguen son el mismo nudo que se repite hasta alcanzar el largo que queramos entonces de nuevo el izquierdo pasa por arriba del derecho después pasa por debajo de los dos el derecho se pasa por debajo de esta vuelta y después se introduce en este loop después al apretarlo cierto uno con los dedos lo va acomodando para que quede pegado al otro nudo específica son dos nudos iguales los apretamos bien uno contra el otro y ahí se está formando lo voy a repetir una vez más el lado izquierdo pasa por arriba del lado derecho y por abajo de ambos el lado derecho lo tomamos lo pasamos por arriba de la cuerda por debajo perdón de la cuerda del lado izquierdo que ya habíamos pasado por debajo de las dos cuerdas y hacemos pasar por este orificio para después acomodar el nudo pegado al otro y así uno continúa hasta lograr el largo que se desea o hasta que se nos acaba la cuerda si nos queda muy corta se puede desarmar y así cortar un pedazo más grande y volver a hacerlo y yo aquí le voy a poner pausa lo voy a terminar y les voy a mostrar como rematar al final como pueden ver ya estoy terminando y lo que hago en esta etapa es cortar el exceso en un ángulo y después con un encendedor aplicamos las puntas para que no se deshilache tengan cuidado porque es el plástico caliente no quieren que se les caiga la mano y así se genera un tiento lo pueden hacer en el largo que quieran incluso para cuchillos de hoja fija que tengo hago esto después dejo un espacio para acomodar mi dedo gordo y hacer que el tiento quede tenso a estar tomando el cuchillo de esta manera cosa que nunca se me vaya a resbalar hacia adelante y cortarme los dedos y después de eso también se puede seguir haciendo este nudo después dejar otro espacio para pasar la cuerda alrededor de toda la mano y tener otra toma como hacer ese tiento o cuelga lo voy a mostrar en otro video pero como pueden ver este ya quedó con su tiento igual que el resto de los cuchillos que pueden ver acá en la mesa espero que este video les haya gustado como hacer aprender como hacer una cuelga si les gustó denle like compártelo con sus amigos y nos veremos en una próxima oportunidad un 44 un 48 un 44 un 45